El programa Arte y Cultura de la Municipalidad de Antofagasta invita a todas las vecinas y vecinos a los talleres gratuitos que se están impartiendo vía online. Telar, tejido, pintura y manualidades están enfocados a usuarios que deseen expandirse en las artes manuales. Pueden ingresar a los talleres visitando nuestras redes sociales Arte y Cultura Municipalidad en Facebook e Instagram o comunicarse a los teléfonos 55 288 7610 o al 55 288 7611.